87 votos a favor, 35 en contra y 8 abstenciones, sumó la resolución que pide al Ejecutivo decretar estado de decepción constitucional de emergencia de carácter nacional, con focalización en las regiones y ciudades, con mayor incidencia delictual y presencia del crimen organizado. La idea es contener, neutralizar y disminuir la amenaza del crimen organizado y la escalada de violencia y delincuencia en Chile que amenaza la seguridad de la nación. El documento además solicita al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la coordinación de las policías y el Ministerio Público para realizar una operación rastrillo a lo largo de todo el país que permita encontrar y llevar ante la justicia o expulsar a los migrantes irregulares que están cometiendo estos delitos en Chile, así como toda persona que esté siendo requerida por la justicia. A ello se suma la creación de una cárcel especializada y de alta seguridad destinada al encarcelamiento de los integrantes de bandas del crimen organizado. La solicitud se fundamenta en encuestas que señalan que la principal preocupación de la ciudadanía es el aumento sostenido de la delincuencia y la violencia. Por ejemplo, el Indicador Global de Crimen Organizado 2023 posicionó a Chile en el lugar número 86 a nivel mundial y 19 en la región de las Américas, de acuerdo al estudio publicado por la ONG Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional.